que tal robianos como estáis bienvenidos a un nuevo programa este es el número 38 esto es real o virtual y la actualidad de la realidad virtual pasa sin duda por madrid se ha celebrado esa madrid game week y como no real o virtual ha estado presente y os lo vamos a contar muy buenas ramón qué tal hola muy buenas muy buenas a todos pues si hemos podido estar allí hemos sido afortunados de poder vivir en nuestras carnes no esa esa presentación de playstation vial y haberlo podido probar ese nuevo prototipo y las que lo pasamos muy bien también ha habido presencia de realidad virtual no sólo por parte de sony sino por empresas españolas que han estado y mostrando sus desarrollos y también por parte de mundos gt pues de cara a la simulación también se ha podido probar a conducir y nada en general muy bien la el evento se nota que la realidad virtual cada vez va ganando más más enteros en este tipo de eventos aquí en españa y es seguro que el año que viene yo creo que ya con con dispositivos comerciales será todavía aún mayor no sin duda y bueno en efecto de eso vamos a hablar en la charla junto a seis y juan barambones que han estado allí así que nada no lo perdáis porque vamos a analizar todo en detalle antes de ser animadora 3d paula era solo paula antes de ser ingeniero de software sergio era solo sergio antes de ser diseñadora de videojuegos candela era solo candela y tú en qué quieres transformarte utac el centro universitario que transforma tu talento arrancamos pues la charla y como hemos avanzado la actualidad se encuentra en madrid y vamos a analizar esa madrid game week y vamos a ir a saludando ya a los tertulianos que tenemos hoy por aquí uno que repite de nuevo muy buenas juan barambones qué tal hola muy buenas un saludo a todos los escuchantes del programa todos los rollanos y también a vosotros claro saludamos también a seis muy buenas qué tal amigo hola chicos estar aquí con el tema que nos ocupa que es la game week y sobre todo la gran noticia de playstation viernes perfecto pues como ya hemos hecho en otro rock cast vamos a ir analizando el evento o poco a poco si os parece vamos a ir hablando un poco de manera general de cómo es ese stand de que ha preparado son y para la ocasión para la gente que que no haya podido acercarse a madrid a visitar playstation viernes contarnos un poco qué tal es ese recibimiento en cómo es ese stand de sony bueno pues yo en mi caso contar pues lo básico que es que había cinco experiencias que se podían probar dos de ellas de de london hayes una era getaway que era escapar de bueno era una persecución la que íbamos en coche y teníamos que disparar ahí verían motos coches que nos atacaban la otra era de london hayes el interrogatorio y ésta estaba compuesta de dos experiencias una era que nos hacían un interrogatorio y la segunda pues estábamos teníamos que buscar una gema en una mesa que teníamos delante y a la vez aguantar pues una soleada de personas que venían a dispararnos y luego estaba de dip que te sumergías en una jaula en el fondo marino y te atacaba un tiburón y luego también teníamos y valquirie que bueno está yo creo que todos sabéis cuál es la de naves y finalmente teníamos kitchen de casco una experiencia de terror que en este caso juan barambones ya después nos contará porque fue quien la probó y bueno todo mucha gente grandes colas habían la verdad porque todo el mundo quería probarlo cuántos cuántos hmds habían cuántos puestos 55 como decía o sea las 5 demos que he dicho son las que cada demo vale claro si ese es yo yo añadiría bueno más allá de las demos que luego fueron rotando no había más demos realmente había algo pusieron un par de ellas más pero a mí más allá de las demos que luego iremos hablando un poco de ellas si queréis y sobre todo me gustaría remarcar aquí destacaría sobre todo la gran organización lo bien organizado que ha estado el hecho de dar los pases porque te daban pases para una determinada hora y no tenías que esperar esa grande escola entonces no lo he visto en ninguna vez en ningún otro evento pero me parece un acierto por parte de sony no tener que hacer una cola de cuatro horas para probar el casco eso quiero hacer esa pequeña ese detalle no que a mí me parece muy muy importante y aparte también había otra cola no que por si no tenías ese pase previo podías arriesgarte y o pasar esa cola larga no pero también estaba esa opción pero yo creo que eso era quizás para la gente que tiene una tarjeta especial de sony o algo así pero algún usuario que no hubiera cogido entrada no podía entrar no podía hacer nada no tenía opción o sea que en definitiva bastante bien el stand de sony muy organizado todo muy bien vale pues si queréis vamos ya a pasar a hablar de ese hmd de playstation vr y empezamos primero con el tema de la ergonomía y luego hablaremos de los datos técnicos contarnos un poco qué tal sienta ese casco si es cómodo si pesa mucho como lo habéis encontrado esta nueva esta nueva versión bueno si me parece a mí por ejemplo el chico que estaba en en concreto en la demo de demon heist la de la furgoneta si me mostró bastante cómo funcionaba el casco como se ajustaba perfectamente y para hacernos una idea todos más o menos podemos imaginarnos dos dos diademas o sea que formen un semicírculo cada una y que formen ese círculo donde nos lo apoyaríamos la cabeza modo de sombrero y que una y la parte de atrás era una de estas semicírculos que digo pues por la parte de atrás se ajustaría introduciendo una dentro de la otra no sé si me explico pero ese sería el sistema es decir podríamos separar esas dos semicircunferencias para ampliar ese diámetro de cabeza tendríamos un ajuste con un botón para cerrar ese mecanismo y luego una rosqueta atrás también para un ajuste un poquito más fino luego también en la parte delantera podíamos ajustar a la frente con un botón superior y un botón inferior para ajustarlo a los pómulos luego también en el contorno del perímetro de los ojos en lugar de espumas era una goma elástica un poco similar a unas ventanas o para hacer un cierre hermético que se pegaba a la cara y también en la zona de la nariz tendríamos esas pestañas también de plástico flexible no así como silicona para cerrar un poco ese espacio para que no entrase luz no aunque si entraba algo de luz yo pude ajustarme lo máximo posible y aún así si percibía algo de luz pero bueno luego eso pues incluso a veces es incluso necesario no poder ver un poco por debajo según cada uno pero y luego también aparte sobre las lentes que no haya más detalles haremos también pero el chico es un poco que no hacía falta ajustarse la interpupilarmente no habría no tiene un ajuste y muy cómodo no 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 muy muy ligero no es como hemos dicho a veces tan agresivo no como a lo mejor oculus o bueno oculus de k2 digamos con el c1 tiene otro sistema pero no tiene sistema de goma elástica y es realmente cómodo y muy ligero y qué tal lo ha visto tú juan por ejemplo bueno pues yo la verdad es que a mí en el casco la única pega que le he visto bueno no voy a explicar otra vez todo lo que ha dicho álvaro la única pega que le he visto es que quizás se ve en la parte de abajo se ve como una ranura ve luz y a veces puedes pensar que es salirte un poco de la inmersión me pasó sobre todo con la segunda con la segunda demo la de los disparos como ahora no se llama tengo una memoria fatal pero pero con la de kitchen por ejemplo si que no me di no 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 note mucho porque es una experiencia muy muy intensa y no te das cuenta no o sea enseguida coge la inmersión y sí que choca bastante pero puede ser el único detalle que he visto así la única pega por decir algo del casco no que ves una pequeña línea de luz en la parte de abajo cosa que no ves con el de k2 por ejemplo con el htc yo en mi caso no me pasó eso que hice y de hecho la demo que probé fue la que tú comentas pero es que yo creo que me lo pegué de más por delante porque de hecho yo lo que recordaba de del anterior prototipo es que no me tocaba nada nada la cara y entonces claro con la silicona que comentado álvaro la goma esta negra que la que la han añadido pues ahora ya te lo puedes pegar lógicamente mucho más cómodo que cualquier de k2 o lo que es ahora mismo htc vice el tema de la goma espuma esta que te pones en contra la cara pero eso que no no note tampoco demasiada luz digamos tampoco es que me pusiera exageradamente a mirar porque con la experiencia enseguida te entretienes y bueno tienes que estás buscando ahí a los enemigos escondiéndote agachándote no pero bueno quiero decir sí que notabas que bueno yo en mi caso es que yo no sería base de bestia por acercarme lo demás pero sí que noté y de hecho escuché de gente que le dejó marca pero bueno se podía ajustar realmente todo lo que quisiera en ese sentido yo creo que más o menos es lo mejor por ser relativo como la hemos puesto cada uno no y también la luminosidad de la propia experiencia no en mi caso era la en la furgoneta recuerdo que había más luz que cuando aparte no probé la que habéis probado vosotros a través de la pantalla podía ver lo que veáis y claro a lo mejor podéis percibir más esa luz en contraste con esas especies más oscuras no y ya que habláis de ergonomía yo no sé vosotros pero los cascos son cascos que no tienen nada que ver con con playstation via porque eran algo externo lo que te ponían y es que se escuchaba fatal se se escuchaba muy flojo yo no sé lo que era pero apenas se escuchaba en el interrogatorio lo que me decían si yo se falta también un poco de volumen para sumergir un poco más en la experiencia que pena igual no estaba bien regulado porque en principio sí que llevará sonido 3d sonido binaural no se sabe si el sonido binaural lleva 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 ya de hecho me quité el casco y se lo dije digo oye esto aquí no se oye nada y me subió el volumen y luego ya era otra historia pero al principio fíjate si alguien alguien no lo dice lo mismo se pasa la experiencia y no escucha nada y claro pierde la mitad sí que se escuchaba algo pero tampoco lo mejor del mundo ya no sé cómo lo tenían puesto claro depende perdón depende la experiencia no también ya te digo yo yo lo acusé mucho y supongo que tú también ramón por el hecho de la acción que había en tu caso los disparos y los míos también las explosiones de los coches no si pues requería un volumen precisamente alto si no sobre todo al principio que te tío de estaba interrogando preguntándote cosas pues hace falta enterarse pero lo que quiero decir es que claro ocurre lleva sus cascos el propio cv uno lleva sus propios cascos no que esto es un punto a su favor pienso yo vale no tener que usar cascos externos un poco sí hombre más al principio nos quejábamos pero después de probarlo ahora parece un gran acierto por parte tampoco sabemos qué va a hacer el sonido al final si va a venir con algo parecido tampoco lo descartes porque sigue siendo ese modelo de desarrollo claro yo pienso eso porque ellos sí que han anunciado oficialmente que tendrá un sonido 3d y tal porque igual meten también meten altavoz sería de lo más lógico e incluso un micro pues no nos sobraría pero según comentaban en la imagen conferencia que dio de raya micro sí de de london estudio comentó eso que que las demos estas tienen sonido sonido binaural de hecho en la de la que probamos del interrogatorio probó juan también cuando te acercabas el móvil que cogías en la experiencia tú notabas como te acercabas el audio y danza que tenía su sonido binaural y yo noté eso en the kitchen es algo curioso pero parecía que el ruido estaba detrás de mí o sea te daban la vuelta para ver qué estaba pasando ahí detrás esa sensación también me encantó o sea sostener un sonido detrás y que te des la vuelta porque creas que está pasando algo ahí está muy bien está muy bien hecho muy bien diseñado vale esto es para cerrar un poco el tema de la ergonomía haciendo siempre un poco la comparativa con HTC Vive y Oculus Rift es más cómodo y ergonómicamente gana a sus competidores hombre que HTC Vive sí yo diría que sí también claro con HTC Vive ahora mismo que está declarado como un prototipo está claro que sí y respecto a Oculus es similar o sea digamos que Oculus tiene una cinta de velcro todavía arriba y es un poco pues según yo supongo que a mejor en este caso es un poco más más avanzado que ese velcro pero a la hora de tenerlo puesto me parecen igual de cómodos y de ligeros sí yo creo que habría que hacer una prueba larga con ellos con los dos claro por supuesto para pero así de primeras impresiones a las que Oculus mejora no el tema de que te libera parte de de la superficie de contacto que tiene con tu cara pero no sé a mí me llama mucho el sistema de playstation via a mí a mí la verdad es que si tuviera que elegir entre los tres bueno entre los tres no entre HTC o o el de Sony porque el de K2 está muy por detrás a mí me parece en cuanto a comodidad no sabría decir ahora mismo no me resultó nada incómodo el de Sony y igual que el de HTC porque estaba muy acostumbrado al de K2 me parecía una cosa un salto así bastante bueno o sea muchas diferencias en este caso yo creo que está muy a la par son buenas noticias que sea difícil elegir la sensación radical es que con esto una vez te lo pones sabes que podrías estar tranquilamente el tiempo que quieras evidentemente en exceso todo es malo no pero es radicalmente diferente a con la experiencia con goma elástica de K2 que sabemos que bueno totalmente después diferente y es mucho más sereno pues en un producto acabado oculus face vamos si total raccoon face vale pues si queréis vamos a pasar ya un poco a analizar datos más técnicos empezamos por por la pantalla en este caso Sony al contrario que oculus o HTC ha apostado por una sola pantalla una pantalla oled de 1080p de 5,7 pulgadas como se ve como lo habéis visto en cuanto a nitidez bueno yo particularmente cuando me lo puse y me enfocó o sea lo vi perfecto o sea el texto que aparece inicialmente se ve a la perfección o sea una nitidez y luego en sí el juego se notan un poquito los píxeles pero es algo que entiendo que es normal o sea eso se llegará a quitar y en principio me pareció bastante bien cuento con que la versión final va a ser mejor entonces o sea sois conscientes de que estamos probando un kit de desarrollo bueno habrá que verlo porque la resolución también también luego está una playstation 4 por detrás han elegido 1080p porque lo van a tener difícil mover más pantalla pero sí que pueden mejorar un poco la pantalla los datos técnicos pero la resolución seguramente será 1080p si efectivamente yo no creo que la resolución vaya a mejorar quien sabe las lentes o lo que le pudieran cambiar algo pues de aquí a la versión final que tienen tiempo pues sí pero bueno como ha comentado Juan yo también al principio o sea las lentes bueno estábamos hablando de la pantalla la pantalla se ve bien pero sí que te das cuenta de que no llega a todo lo que te ofrece HTC Vive o Oculus que te ofrece también es normal porque tiene menos resolución y si te pones a fijarte pues un poquillo en el screen door sí que ves que está un paso por delante que el de K2 pero yo bajo mi punto de vista no tampoco llega a nada o sea es un poco menos que HTC Vive y Oculus y cómo hay visto los colores los colores los colores los colores los colores me han parecido en general muy bien o sea depende ya de cada experiencia de cómo esté texturizado y el modelado que se haya hecho en The Kitchen por ejemplo me pareció que quizás faltaba un poquito de calidad en ese sentido y en la otra experiencia que siempre se me olvida el nombre la misma que usó Ramón ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? sí era el interrogatorio de Drondon Hedge el interrogatorio mucho mejor o sea mucha mejor calidad y no encontré ninguna pega ahí en ese sentido ¿no habéis podido apreciar ningún efecto yo que sé efecto sangrado que hemos podido tener en el de K2? yo lo que aprecié perdonad que creo que me había caído me he vuelto a reenganchar era que si notaba falta quizás fuerza el ajuste en concreto de mi HMD en ese momento pero sí o intensidad en los colores o como falta de brillo en la imagen evidentemente como habéis dicho también los píxeles y demás pero el ajuste perfecto y nada de esto de efecto sangrado ni deformación los bordes no sé ni ghosting ni nada así no de hecho cuando estás sentado en el interrogatorio tienes una luz encima y me acuerdo que me voy a la cabeza rápido y no me hacía nada raro ese tema yo creo que lo tienen superado todos y no va a ser ningún problema en esta primera generación ok y hablamos ahora de FOB en principio yo creo que no habréis notado mucha diferencia al primer prototipo en principio anuncian alrededor de 100 como habéis visto el tema este similar ¿no? a la de K2 y a lo que estamos acostumbrados a esta hora yo pienso quizás un poco más amplio como hemos comentado Harold y yo en el vídeo y demás pero puede ser similar ¿no? o sea siempre vamos a estar un poco no vamos a conseguir por ejemplo el FOB de de estar vía ¿no? no yo creo que igual igual que dice Álvaro vamos a estar muy muy estar todos más o menos en la misma línea pero más que suficiente ¿eh? más que suficiente por lo menos para bajo mi punto de vista y también depende también de esa experiencia como te te haga sumergirte ¿no? aclaparte ¿no? un poco involucrarte en ella y además también es que eso pasa un poco al segundo plano y si no estamos fijándonos pues al igual que la resolución pasa desapercibido muy fácilmente sí no es que es difícil de percibir pero a mí sí que me dio la sensación que comparando con de K2 pues me sentía pues un poco más amplio diría ¿vale? pero pero es eso siguemos siendo buceadores ¿no? pero pero bueno de cara a la experiencia te acostumbra o sea quiero decir no afecta ¿vale? sí que es verdad que como comentábamos a veces cuando te ves en vídeos parece que estás moviendo la cabeza más da la sensación de que de eso ¿no? de que por el FOB tengas que mover más ¿no? lo cual también es lógico sí desde luego eso y más en unas situaciones así tan pues las que nos han presentado ¿no? para mí me pasaba que tú fíjate también como puede afectar un poco el FOB o la empanada ¿no? porque me estaban disparando y no me di cuenta de que verían los tiros de arriba tío y yo mirando para todos lados hasta que ya dije hostia que es de arriba es que realmente nos llama tanto la atención lo que tiene delante y el volumen y las proporciones y pues que muchas veces nos olvidamos de lo que hay un poco más para allá porque también se va perdiendo ese efecto 3D ¿no? como es lógico también pero quizás sea por eso ¿no? y en cuanto a la baja persistencia ¿qué tal? como lo habéis notado Sony hace una especie de interpolado ofreciendo 120 frames por segundo ¿habéis notado alguna diferencia por ejemplo respecto a HTC Vive? que lo tenemos un poquito más reciente que quizás es ya tan nítido que ya no podemos apreciar eso yo no noté nada te digo la verdad tampoco lo noté exactamente fluidez evidentemente pero con diferencia digamos con los 90 es decir es que nos estamos mal acostumbrando digamos ¿no? es lo lógico ¿no? cuanto mejor más frecuencia de frames por segundo pues mayor presencia vamos a sentir y mejor va a ser esa experiencia y esto es buena noticia porque consecuencia de ello es que no hemos notado ¿no? eso hemos notado como perfecto ¿no? por lo menos en mi caso a mí yo lo he notado perfecto o sea no he notado nada absolutamente nada de o sea ha ido como la seda eso me llamó mucho la atención también y un 10 también ahí en ese sentido ¿eh? sorprende sí 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 ni bajones ni nada y quizás eso sea uno de los motivos por lo que HTC y Oculus vayan a salir a 90 Hz porque de verdad no se nos da ese salto a 120 de manera que digas porque por ejemplo si te pones a 60 sin baja persistencia ni nada y luego te pones a 90 así que se nota ahí es como cuando probamos estar billar y decía Dios o sea se notaba de hecho te mareaba si digamos que lo que va a usar es 60 frames y duplicarlos de algún modo pues evidentemente son 120 frames ¿no? a lo mejor es un diferente método que llegara a 90 frames directamente por otro ya claro en este sentido yo imagino que los 120 de London Haze eran interpolados exacto no lo creo que generara la consola eran 60 interpolados aunque bueno según comentan habrá algunos que vayan a 120 frames o sea 120 frames y pero bueno no creo que tengan la calidad que tenía este juego ¿no? lógicamente también por ejemplo evidentemente también son demos son fragmentos de escenas más reducidas veremos ¿no? en producciones, desarrollos pues son más amplios, un juego extenso pues como se optimiza eso y demás y como surge ¿no? y en cuanto a las lentes ¿qué tal? ¿cómo las habéis visto? ¿habéis tenido dificultades para centrar la vista o sin problemas? inmediato ¿no? en mi caso inmediato aparte también el ajuste en cuanto nos colocamos el visor yo lo vi todo perfectamente el ajuste interpopular según nos comentó por lo menos en mi caso el chico que estaba en esta experiencia que las lentes tenían una ligera inclinación para ese ajuste automático si la verdad es que como anillo al dedo fue ponérselo y ver bien en ese sentido muy muy bien la lente y en cuanto a las esquinas y tal yo diría que se difuminaba algo más que en HTC que es el que más recuerdo ahora mismo porque como no he vuelto a probar más recientemente digamos que la curva que rodea la lente ¿vale? cuando miramos con el rabio del ojo diría que era un poquillo mayor de donde dejabas de ver que HTC ahí no me fijé yo eso pero no veía bueno yo por lo menos que a mí me cuesta no veía bordes de pantalla ni nada de eso bueno al menos no me pareció pero vamos que el ajuste digamos 3D en el momento que colocas las gafas es inmediato ¿y sabéis si la gente lo estaba probando también con gafas y tal? si 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 con gafas no sé Juan por ejemplo tu que usaste con gafas yo en mi caso concreto me las quité porque yo todos los visores me los puedo probar sin gafas y no tuve ningún problema no sé me resulta incómodo ponérmelo con gafas pero había mucha gente como tú como igual como decís que se lo probaba sin ella o sea con ella puesta y en principio ningún problema también si está claro que no creo que eso sea un impedimento ya lo explicaba Palmer yo imagino que también las lentes que utilizan aquí serán de estas que da igual que esté un poco separado ¿no? que no te hace falta pegártelas a la retina ¿no? si incluso el método de ajuste ¿no? que hemos comentado antes puede estar también evidentemente pensado así para poder usarlo si de hecho te lo podías alejar fácilmente la pantalla si eso era muy cómodo vale pues vamos a seguir avanzando hablamos ahora del tracking del posicionamiento absoluto que tal habéis estado de cómodo delante de esta cámara que tiene playstation bueno yo probé primero inicialmente The Kitchen con lo cual estaba allí sentado y no a hacer nada y por eso probé el siguiente ¿no? que era el que estaba detrás de ese mostrador ahí donde disparó e intenté hacer todo lo posible moverme para un lado o para otro y las experiencias en general de Red Virtual mejoran bastante cuando te puedes mover en mi percepción, en la sensación que yo tengo ¿no? sí, sí, sin duda, totalmente de acuerdo yo en mi caso eso, probé la misma que Juan y bueno como ya comenté también en el vídeo si te pones a poner una mano delante y la otra detrás pues lógicamente cuando haces el movimiento con la trasera de izquierda a derecha pues no te das como que vibra o sea como que timbra la mano ¿no? como que pierde el tracking en un momento pero es lógico ¿no? en realidad la estás tapando, la estás ocluyendo ¿no? y luego lógicamente si te metes dentro del momento en mi caso la mesa, yo me agachaba y me asomaba por el lateral derecho pues intentando dispararle a una persona que estaba cubierta detrás de una silla pues ahí sí que también me empezó a hacer cosas raras ¿no? pero claro, ya me estaba yendo muy a la derecha de la cámara ¿no? te estabas saliendo de la gente que te estaba grabando yo y te iba y claro, tampoco quería liarla mucho porque el cable lo tenías delante y notaba un poco ya el sentido ¿no? que ya empezaba a tirar ya estábamos forzando digamos un poco dentro del perímetro pues yo probé dentro de la experiencia de London Gesta dentro de la furgoneta como hemos dicho antes y aún así pues ya sabéis yo probé el tracking y salí por el retrovis por el parabrisas y me asume por encima de la furgoneta y miro por atrás e incluso a la otra vuelta por lo menos vi que, comprobé que funcionaba a la perfección Sí, yo me di cuenta también que te colocaba en un sitio preciso a una distancia determinada y tienes muy controlada una determinada área que lógicamente es mucho menor que la del HTC entonces las experiencias que están haciendo pues las tienen muy acotadas y saben perfectamente cuál es el rango de acción de la cámara imagino que hubiese llegado algún momento en el que puedas poner dos ¿no? y puedas tener un poco más de amplitud Tienen dos cámaras ¿no? pero claro no están enfrentadas pues perdemos un poco de ese rango pero yo no estoy seguro de que vayan a hacer eso la verdad Yo en Playstation no creo que compliquen a la gente tendrás una cámara delante y... Sí hombre de momento aparte que ya tienen esa cámara digamos pues desarrollada pues tratarán de utilizarla Sí, por lo menos esta primera oleada yo no creo que se quieran complicar tanto la vida al usuario más adelante ¿por qué no? si la experiencia de pie evoluciona como tiene que evolucionar que yo creo que estamos todos de acuerdo que es el futuro pero yo esta primera oleada van a hacer que la gente se siente un poco se mueva un poquito pero vamos que tampoco peguen... Sí, además ellos han hecho hincapié ¿no? en ese ecosistema ¿no? formado por Move, por la cámara, por el headset y por la Playstation 4 Aparentemente sin... sin nada más que la Play 4 Aparentemente buena que se comentaba tanto porque es verdad que también estaba como os ha hablado y se ha podido ver las fotos que estaba... que no se veía la Play 4 ¿vale? el cable entraba dentro del armario que estaba debajo de la tele y... claro, ahí podía ver cualquier cosa El que abras el armario y tienes cuatro Playstation en serie o un ordenador pero sí que es verdad que luego si te acuerdas Álvaro en otra zona del stand de Playstation VR sí que se veía la consola con el Move y... sí que el año pasado el año pasado cuando lo probamos estaba en la Playstation veíamos la controladora esa, le hicimos fotos y todo claro, exacto, sí, 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 en este caso Aparentemente algo hay ¿no? va a ser la interpolación pero bueno, no hay datos oficiales es todo... ya veremos lo que sale en cuanto que la vendan la gente estará deseando desarmar esa caja ver que hay... ya nos enteraremos de todo eso no... mientras funcione y como funciona pues perfecto sí, sí, sí vale, pues hemos hablado un poco del tracking que funciona bien si no hacemos mucho el Gamba exageradamente pasamos ahora a hablar de su sistema de control o Move que es un sistema que ya tienen bastante experimentado y yo os he visto ahí en los vídeos me muero de ganas que llegue a la París para poder probarlo yo ya te queda un poquito pero funciona bien ¿no? yo personalmente pues en cuanto a tracking y demás creo que funciona también bastante bien ¿no? quizá el tema de la ergonomía ¿no? de estas maracas ¿no? como llaman muchas veces no deja de ser algo que sujetamos y apretamos con los gatillos y es menos ergonómico a lo mejor que Touch que en este caso ahora mismo es el que está más avanzado pienso bajo mi opinión ¿no? pero como digo respecto a la jugabilidad no aprecié digamos pues eso que se perdiese el tracking, que se me quedase el arma en otro sitio o algo así y dentro cabe bastante preciso habría que verlo a lo mejor con algo más pues no sé una experiencia tipo Tilt Brass que si a lo mejor si aprecias esa precisión pues porque claro estás haciendo una tarea como dibujar un poco más más precisa a la redundancia ¿no? pero bajo esa experiencia en concreta que en mi caso probé no aprecié ningún, no tuve ningún error y todo funcionó a la perfección también A mí me sorprendió la facilidad con la que te acostumbras a usarlo ¿no? Exacto también, sí, sí, perdón Yo que nunca he jugado a una Play con las maracas en cuestión de unos segundos ya era un experto cogiendo cosas, soltándolas y moviéndome y la curva de aprendizaje es instantánea, o sea no hay Es que esa percepción que tienes en realidad virtual ese punto de referencia es totalmente diferente porque yo ya conocía el sistema antes de que lo probamos, yo lo había probado ya y no es lo mismo estar manejándolo delante de una pantalla no sé, tienes como un tiempo de retardo entre tu mente, coordinar el movimiento pero cuando estás dentro y lo ves delante de ti esas manos o que se mueven o sea es totalmente intuitivo, no tiene nada que ver con estar mirando una pantalla Pero quizás yo por lo menos anteriormente no he probado Moops sin PlayStation VR y no te puedo decir en ese sentido, pero quizás a lo mejor igual han hecho hincapié para mejorarlo, pues no, si se recordáis precisamente fue lo que nos sorprendió en nuestro primer Gamescom cuando fuimos y que no existían en ese momento ni Touch de Oculus, ni el controller de HP de Vive y digamos que han apostado por ese tipo de controles en ese sentido y no sería una locura que lo hayan mejorado Lo único que existía para comparar en ese momento era por Razer Hydra y no sé, yo creo que va muy bien, no te, digamos, latencia y la manera de interactuar y eso, todo muy intuitivo, como ha dicho Juan enseguida estabas ahí abriendo los cajones, buscando, cogiendo los cargadores cargando el arma, apuntando y apuntar, vamos, una gozada, pegar tiros ahí en realidad virtual te voy a disfrutar sí, como sabéis, me encantan ese tipo de juegos ya sea tiros o espadas o cosas así y zombies vaya, no habían salido los zombies aún en el programa y además solamente con un gatillo hay un momento yo, que en el vídeo que grabamos incluso me cojo el arma y me apunto a mi mismo con el arma y al girar el move, como que tiembla un poco el arma, ¿vale? pero bueno, yo creo que esto ya son cosas de lo que decimos de poner a hacer tonterías, ¿no? eso no lo hice, pero lo que hiciste fue meterme debajo de la mesa y disparar por debajo que había una ranura muy pequeña jugaba un montón ya, ya, ya la posibilidad es que da una escena, pues eso, a priori sencilla pero llena de esos detalles igual incluso te despistan de lo que realmente tienes que hacer como, pues en mi caso, pegar los tiros a los moteros que venían o buscar ese anillo, ¿no? o diamante que tienes que buscar pues cualquier cosa, la sensación se multiplica, ¿no? si lo comparamos con un juego en una pantalla es una tontería, ¿no? abrís cajones y ya está, ¿no? me parece, y coger vales pues ahí alguien abriendo cajones pero mola que te cagas cuando estás ahí parapetado, ¿no? y te quedas sin munición, abres el cajón rápido, cargas y sigues disparándole al tío esa escena, la verdad, en el vídeo me encantó te veo ahí que te quedas sin munición rápidamente vuelvas, abres el cajón y sigues ahí en la cobertura claro, claro que de las posibilidades de esto es que es increíble, ¿no? lo que se avecina vale, pues vamos a hablar un poco también de esa libertad de movimiento esa superficie no sé cómo os habéis notado si comparáis, por ejemplo, con HTC Vive que lo hemos podido probar y la verdad que hay bastante rango de movimiento aquí, ¿cómo os habéis sentido en ese aspecto? pues eso Ramón y Juan que lo han probado de pie, digamos, ¿no? aunque yo ya os digo que probé lo máximo que pude que casi me levanto encima del sofá y demás pero por probar ese tranqui sí, te vi atravesar el techo en el coche que era chulísimo ya os digo, yo aprecio bastante libertad de movimiento dentro de los límites que tenía en mi caso, ¿no? pues vosotros os habéis probado mejor sí, yo comparando con HTC notas lógicamente que puedes andar mucho menos pero está bien, o sea, tampoco dices, joder, necesito más, ¿no? yo creo que en el rango en el que actúa la cámara se pueden hacer muchísimas cosas interesantes por decirlo así digamos que te puede ir un metro así a la derecha de lo que es la tele, ¿no? que vemos en la experiencia no sabría decirte exactamente cuánto porque se me da mal el tema este de las medidas pero yo creo que estábamos a un par de metros o así de la tele, ¿no? por delante, ¿no? yo creo que en el vídeo se puede ver bien tú que te saliste casi fuera del perímetro sí, a eso me refiero, que yo creo que estaba a un metro de lo que es el... no, quizá algo más, ¿eh? un poquito más sí, dos metros perfectamente y digamos que si la experiencia asegura, digamos, si no es necesario más y es consecuente con esa acción y es divertido digamos que a lo mejor no es necesario más amplitud, ¿no? de espacio cuanto más tengamos mejor sí, siempre que se pueda, pero... pero es amplio, ¿no? a dos metros, más o menos, digamos, no sé sí, no, que efectivamente, que no... o sea, si ya lo notas cuando te dejas ya del límite ya empieza a fallar entonces ya te das cuenta de que tienes que volver ¿y cómo es ese fallo? porque... temblor temblor o sea, es como que la pistola que la tienes delante ya a lo mejor se te cambia la posición, ¿sabes? un poco así, digamos, como el lead motion o algo así similar sí, bueno, es que tampoco he probado tanto lead motion pero sí, efectivamente, ves que falla el tracking, ¿sabes? o sea, no hace falta... quiero decir, es lo que te digo tienes la pistola delante a lo mejor se te mueve un poco a la izquierda o un poco a la derecha o ves que ya no te sigue de manera natural, ¿no? Sí pues sí que llegaría a molestar pero como... quizás pase alguna vez así y entiendo que son demos que tampoco son versiones finales sí yo creo que... yo no lo vi un problema en principio no, pero claro, yo te estaba diciendo en el límite, ¿vale? cuando nos poníamos en el límite de la cámara o sea, cuando estabas centrado y tal, va muy bien lo único que si te pone a... si los tapas y demás pues lógicamente va a hacer cosas raras pero bueno, va muy bien, ¿eh? vale, pues vamos a ir analizando ya un poco esas experiencias las demos que habéis probado y empezamos por Juan que yo creo que la gente quiere saber si ha pasado miedo con The Kitchen cuéntanos un poco qué tal a mí, yo pasé miedo a mí el miedo no me gusta y la sensación es que pasé miedo o sea, puedes llegar a ver o sea, veías la cabeza rodando, echando sangre o sea, son cosas que a mí no me gustan nada y muy desagradable con lo cual eso significa que que tiene muchas posibilidades, ¿no? de hecho, había gente que no podía siquiera seguir con la experiencia yo la quise seguir y hubo un momento en el que cerré los ojos lo reconozco me diga porque ya me parecía demasiado asqueroso o sea, era no puedo o sea, sé que esa experiencia habrá mucha gente que no puede hacerla y habrá gente que esa es su primera experiencia uff sí pensaba eso y a ver y parto de que la experiencia en sí es un prototipo que la habrán hecho muy deprisa para que pero eso puede llegar a ser algo de de decir uff muy, muy inmersivo sientes que estás allí es 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 da miedo y ahí destacaría el sonido o sea, cuando están pasando todas las cosas delante de ti de repente oyes ruidos y están detrás, ¿no? con lo cual dices madre mía madre mía madre mía ¿qué estará pasando ahí detrás? te das la vuelta no ves nada se me hizo cortísima o sea, fue como una brisa rara de ojos yo veía que la gente estaba mucho tiempo allí y ahí cuando lo pruebas se te hace muy corta, ¿no? entonces a pesar de que no me gusta nada el terror y el miedo me encantó comprobar el grado de inmersión que puedes llegar a tener y cómo puede afectarte tanto realismo a mí me gustó mucho en esa te estaban descuartizando gente ahí delante tuyo o algo no sé no te podías mover, ¿no? no podías moverte absolutamente nada estaba sentado y claro, ahí como para moverse o sea te pasan un cuchillo así que parece que te van a cortar te da así como una intranquilidad diciendo venga hombre, termina de cortarlo ya, ¿no? que termina, haz lo que sea pero hasta ese nivel, ¿no? es decir, venga, no seas tan inútil y haz lo que tengas que hacer cortame que salga de aquí madre mía y luego la cabeza ahí, una cabeza rodando que suelta sangre, se ve en el suelo uff muy, muy intensa, ¿no? a mí me sorprendió bastante y pase miedo, claro una demo heavy yo creo que igual avisarían a la gente si va gente más joven o gente que tal te avisan que te avisan que lo puedes pasar mal levanten la mano si pasan miedo para que te la quiten porque hay gente que no la puede terminar y es razonable o sea, entiendo por qué tela bueno, pues yo en mi caso provera del interrogatorio que como comentaba al principio son dos partes precisamente primero la del interrogatorio y luego la del robo de la gema en esta del interrogatorio pues aparece sentado tienes delante a a Mickey lo que se llamaba el personaje y te mira te sigue la mirada bueno te habla te comenta te va preguntando si miras a la salida le pega un tiro a la salida bueno aquí pues ya había probado la experiencia de que te mirara un avatar en realidad virtual con otras demos y experiencias pero es es increíble esto el tener ahí delante a alguien que te está hablando y te mira vamos, que te sigue a los ojos y lleva un momento que llaman al teléfono que tiene y entonces pues te lo pasa te tienes que levantar para cogerlo en ese momento cuando se notaba lo que os decía de un poco el sonido binaural acercándote del móvil a la oreja y en ese momento por teléfono te dicen que qué ha pasado que por qué se ha jodido la cosa y entonces es como que vuelves atrás y apareces en el robo y te comentan que tienes que robar la gema y nada apareces detrás de esa mesa y lo primero que haces entonces abrir el cajón te encuentras una pistola cargadores yo me acuerdo que lo primero que hice fue coger los cargadores sacarlos dejarlos encima de la mesa sin ningún problema se quedaban ahí encima de la mesa lo cual estaba bastante bien y y ya pues cargas la pistola es lo típico que tenemos en los cajones ¿no? sí un par de pistolas y no cargadores exactamente y nada y entonces empiezan a venir enemigos y tienes que defender mientras que buscan la gema aunque bueno en mi caso empecé a cargarmelo a todos y luego ya busqué la gema pensé que lo típico que teníamos eran las gemas en vez de cargadores sí y bueno la acción ya te digo al apuntar el momento de estar ahí envuelto en ese tiroteo ¿no? y como decía Juan que de pronto se te ocurre me voy a asomar por allí o por debajo o por un agujero que había en medio de la mesa también pues está está increíble eso y nada aquí pues matabas a unos yo creo que fueron unos 6 o 7 o quizá me estoy pasando de enemigos y ya entonces pues eso abrías un cajón cogías una llave con la llave abrías el otro cajón que tenía cerradura y ya entonces sacabas la gema y cuando te la acercabas ya sacabas la demo y ponía continuará y y sigo yo ¿no? no me quedamos sigue tú sigue tú cuéntanos bueno pues en mi caso probé digamos que no sé si sería cronológicamente respecto a la esta que han probado Juan y y Harold de porque de London Hague era también de de la misma franquilla de Getaway y iban a ser que íbamos en una furgoneta al lado teníamos un copiloto bueno un copiloto no es que estábamos al revés claro una furgoneta británica ¿no? entonces nosotros estábamos de copiloto en la izquierda ¿no? de la furgoneta y a la derecha iba el piloto que bueno y un poco acusé un poco esto del audio que os digo porque no me enteraba que iba diciendo este hombre pero igualmente también pues noté esa presencia ¿no? de ese personaje que te mira a los ojos te va increpando que hay esa acción ¿no? te ve en un momento dado me 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 tira una metralleta me la me la lanza así la coge al vuelo el avatar y y bueno podemos teníamos alrededor de todo este de toda esta furgoneta en el salpicadero podíamos también yo había olvidado comentarlo eh interactuar con con los con los eh la ventilación del coche la la ventanilla la ventanilla la radio también que lo he visto en otros gameplays de youtube y demás yo no no hice eso no lo pude comprobar pero si abrí la puerta que era algo chulísimo ¿no? entonces en ese momento ya empiezan a a perseguirte grupos de de moteros y otros vehículos a furgonetas y coches y demás y ahí pues evidentemente ya toca disparar ¿no? también como como hizo Harold pues a la derecha teníamos una mochila típica de de un de un robo a un banco ¿no? de estas deportivas llena de de cargadores abrí también la guantera y tenía otros más cargadores entonces inconscientemente ya empecé a colocarme cargadores delante sabía que iba a venir esa acción y tenía ahí mi montoncito de cargadores perfecto para ir eh pues eso disparando a todos ¿no? incluso muy cómodo tener un cargador en la mano con la otra ya disparando cuando se acababa ya directamente tenías uno y ibas teniendo eh ibas accediendo a a esa munición de manera súper cómoda simplemente esa mecánica súper súper divertida y súper eh envolvente ¿no? yo lo digo yo me lo pasé pipa y la verdad que viendo el vídeo igual que Ramón o sea te veía disfrutar sí o sea el vídeo me transmitía velocidad o sea cuando cuando abres la la puerta y te veo asomarte te veo asomarte hacia atrás es que me estoy imaginando es que solo le faltan dos columnas de de aire y o sea y es que la está flebando o sea es que te veía los movimientos que hacía los veía tan naturales o sea es una forma de de jugar que o sea es que es el futuro exacto y además lo vas a poder comprobar cuando vayas a a París incluso a ver si puedes probar más de una no yo haré cuatro colas me da igual que me reconozcan como me ha contado Juan yo voy a pasar allá hasta que me echen sí sí yo ya le digo yo hubiera hecho otra cola incluso aparte ¿no? para probar incluso otra vez más otra de las que han probado Juan y Harold que no pude probar pero me lo pasé pipa literalmente o sea esto que comentas de la puerta en el momento que yo dije como puedo abrir la puerta y ver ¿no? en la carretera pasar a esa velocidad mirar hacia atrás digo aquí van a empezar a salir me van a perseguir pues puedo disparar para atrás ¿no? ya os digo también incluso hice la locura de salir por el parabrisas y asomarme por la parte de atrás se puede ver en el vídeo y la sensación de velocidad estar envuelto en esa en esa persecución en la que hay un montón de asesinos ¿no? disparándote por todos lados luego hay una furgoneta que se sitúa delante tuyo sabes que se va a abrir y van a empezar a acribillarte y ahí es cuando ya se acaba la experiencia y te quedas con unas ganas impresionante ¿no? de querer seguir y no parar ¿no? de jugar ahí durante horas pipa me pasé como un niño me acuerdo el momento ese que cogiste la bebida y se la ofreciste al piloto mira dice mira toma una Coca-Cola estaba muy nervioso el piloto este estaba muy enfadado o sea realmente cuando se empiece a con jugar este tipo de mecánicas en un juego o sea las experiencias que vamos a vivir las en el salón de nuestra casa es que no tiene ni punto de comparación con ya aparte cada uno lo que pueda empatizar con ese juego ¿no? que bueno ya como he dicho yo me lo paso muy bien y me meto mucho aunque sea en una pantalla ¿no? pero en este caso creo que va a ser literalmente mágico que viene yo creo que la verdad es eso que el mundo del videojuego se reinventa cuando estábamos en un punto en el que íbamos por FIFA 2016 íbamos por Call of Duty no se que número de decir parece como que va a haber ahora un antes y un después y otra reinvención del mundo de los videojuegos que ya ya hacía falta algo de aire fresco una manera diferente de jugar y es el momento y yo creo que no va a fallar ¿eh? la gente que prueba realidad virtual esto ya está aquí realmente es lo que comentan no creo yo que nadie saliera diciendo ah que mierda ¿no? no 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 de hecho ahí se ha convencido muchísima gente ¿no? como dijo el el creador de estas experiencias ¿no? de London Studios la gente se convierte ¿no? al probar mucha gente que hemos comprobado ¿no? que además está un poco más reacia o reticente ¿no? es que yo con mi pantalla además es que no es más que probarlo y comprobar que tú te conviertes en el protagonista y experimentar desde dentro en una situación así es es mágico ¿no? es que lo bueno es eso es también que gente que va a probar experiencias muy buenas gente que pruebe ahora HTC Vive y no haya probado realidad virtual nosotros hemos alucinado igualmente con con DK1 porque es muy impactante la primera vez que pruebas algo pero tiene unas limitaciones grandísimas que si a día de hoy nos ponemos a pensar son evidentes pero ahora mismo ya hay experiencias muy potentes como puede ofrecer PlayStation VR o HTC o Oculus y la verdad que la gente es que no se va indiferente yo estoy muy de acuerdo en lo de no dejar indiferente porque todo el mundo que sale de ahí eh sale diciendo que le han encantado la experiencia o sea eh realmente mmm la gente que prueba esta demo se va muy convencida y y yo creo que si sale a un precio más o menos razonable y tiene una PlayStation no le costará muchísimo comprársela porque es reinventar una vez reinventar un poco todo ¿no? volver a experimentar cosas nuevas que hace muchísimo tiempo que no se experimentan Sí esto es lo bueno digamos que para posicionar realmente la realidad virtual lo grande que eh o la gran posibilidad que que tiene Sony y también responsabilidad digamos de también pues de de situar esto al alcance de mucha gente que ya tiene esa consola y y lo está haciendo muy bien en ese sentido y y es bien mágico pues eso mucha gente que desconocía incluso el Oculus y a lo mejor si tenía esa consola este fin de semana eh se ha encontrado con algo que no se esperaba y por eso pues esas reacciones y y bueno literalmente la gente ha alucinado Sí, sí totalmente de acuerdo la verdad es es otro es un paso más allá es otra cosa vale vale pues para ir cerrando un poco el tema de de PlayStation VR vamos a intentar hacer una pequeña comparativa que a la la gente le gusta mucho eh ¿dónde situáis a PlayStation VR frente a Oculus y y y HTC Vive a la par por encima por debajo ¿qué opináis? empieza tú Ramón por ejemplo frente a Oculus DK2 o CV1 hablamos de CV1 si vamos a ir poco a poco olvidando a nuestro DK2 a ver pues es lógicamente de cara si nos poseemos exquisitos exquisitos eh yo lo veo un un poco por detrás vale pero también es que es lo que digo es que si tú miras las características sobre el papel pues gana CV1 ¿no? tiene mayor resolución y bueno por lo menos en resolución porque el resto de cosas tampoco es que digas porque en ergonomía sí que a mí siempre lo he comentado que me llama mucho más eh PSVR ¿no? sí pero vamos a quedarnos eso un poco con la con la sensación general vamos a olvidarnos un poco de detalles técnicos sí el conjunto entero lo habéis pasado muy bien jugando un poco eso claro ahora mismo o sea exactamente yo bajo mi punto de vista es una gran experiencia PlayStation VR pero creo que está un poco por detrás de del resto de de lo que es avecina en PC ¿vale? vale y tú Say bueno como decía Jaro en este sentido evidentemente si no hablamos de datos técnicos hablando de datos técnicos se queda un poco por detrás pero lo más importante desde luego ahora mismo es que eh hace dos años estaba el DK1 no sabíamos si esto iba a tirar para delante y ahora mismo tenemos varias opciones en este caso que que sea pues eso en la PlayStation no de toda la vida puedas tener pues experiencias así eh creo que va a ser un poco las experiencias a la redundancia otra vez digo pero que las que van a a a convencer ¿no? de esto ¿no? digamos que que sí técnicamente puede estar un poco por detrás eh en cuanto a la solución las experiencias sean menos a lo mejor menos potentes ¿no? o incluso exclusivas ¿quién sabe? pero pues eh como digo pues lo importante es que tengamos diferentes opciones ya veremos luego también incluso si estos prototipos o o versiones finales eh van mejorando y también esos precios y como digo lo mejor es que haya diferentes eh opciones ¿no? para el consumidor hay seis muy diplomáticos hay un poco futbolistas y no no vamos eh yo no me voy a casar con nadie ahora mismo claro la que mejor eh mejores experiencias y la que pues eso me lo haga pasar mejor ya te digo será la que la que me convenza si pudiera comprármelos todos me los compraría todos pero ya os digo o sea yo me lo paso bien con me lo he pasado genial con todo lo que he probado y en este caso o sea me lo he pasado igualmente igual igual de bien o mucho mejor que en otras no sé eso depende también un poco de como digo de cada uno que es lo que lo que esté dispuesto también a pagar y lo que pueda y lo que quiera ¿no? la comodidad también en este caso de las consolas ¿no? yo que sé vale lo importante es que haya variedad ok y Juan ¿tú dónde dónde lo sitúas? pues mira yo si dijera que tuviera que decir 1, 2 y 3 pondría el número 1 en cuanto a dispositivos en sí al HTC luego pondría a Sony y luego pondría a Oculus pero hay un claro ganador entre un inciso de K2 de K2 ¿no? sí sí claro claro ah estás hablando de K2 vale claro claro para mí el de K1 es un es ya algo como de historia ¿no? o sea no pero estábamos comparando un poco con CV1 con CV1 con CV1 no he tenido la suerte de probarlo vale así era simplemente el inciso para que la gente diga wow se ha vuelto loco eh vale ahí empieza otra vez ¿no? no sigue sigue con sigue con tus razones bueno entonces por un lado quizás ese sería el orden eh pero luego hay un hay un ingrediente que no tiene ni HTC ni ni óculos y ya lo habéis dicho en otras ocasiones y es la Playstation hay millones de unidades hay más de 25 millones de unidades vendidas eh simplemente el hecho de conectar el dispositivo y ponerse a jugar eso no se va a conseguir de momento con ninguna de las otras plataformas y ahí Sony es una lleva clara ventaja y va a ser digamos la clara ganadora en ese sentido ¿no? eso es lo que me refería yo ¿no? eso es lo que me refería yo ¿no? es una base muy importante no olvidéis no olvidéis los equipos que saldrán ya en certificados o incluso los Steam Boss estos de de Valve ¿no? claro es que todo el que luego a lo mejor tú irás y te compras la maquinita o sea de Valve ¿no? la enchufarás se pondrás casco sencillo y ya ves Steam cada vez más fácil de usar con sus modos esos sofá y su historia pero él lo has dicho cada vez más fácil pero jamás será igual que una consola una consola va a ser una consola para quien la quiera y pero no será igual ¿sabes? bueno por eso digo que mejor que haya opciones ¿no? esa opción más sencilla más accesible digamos más potente y desde luego bueno como digo pues lo mejor que haya varias opciones ¿no? si todos fuese igual pues a lo mejor pues eso por decir algo en contra de Sony lo que está claro es que habrá experiencias que con Sony no las puedas tener y si las puedas tener con Oculus y con HTC porque son plataformas mucho más abiertas ¿no? y eso quizás sí que tenga esa desventaja Sony si tú quieres tener una experiencia diferente y no lo que quiera venderte Sony tendrás que irte a las otras plataformas eso es... hasta que no esté todo sobre la mesa todo será en explicación no podemos no se puede decidir y ya que estamos comparando y tal a nivel de de experiencia o de de cosas que vayan a salir sorprendente en realidad virtual yo creo que lo que está haciendo HTC eso no lo está haciendo ninguno ahora mismo porque claro Oculus bueno si le pones las dos cámaras seguramente sí que puedes hacerlo también ¿no? pero no es lo que te están enseñando ellos ahora mismo ¿no? que es justo lo que está haciendo HTC lo que es la escala de habitación ¿no? eso no hay quien le gane ¿no? a esa sensación ¿no? y Tilde Brass que si tengo que decidir por alguno ahora mismo simplemente por Tilde Brass me decantaría por HTC Byte son puntos fuertes que todos los tienen todos tienen esos puntos fuertes bueno pero yo ahí también puedo decir que es un punto débil porque ¿quién tiene una habitación de cuatro por tres metros que no haya nada de en medio? yo tengo un garaje ¿de dónde quiero llegar? más de uno lo veo vendiendo un sofá para poder jugar eso no quiere decir que sea es un máximo es un mínimo digamos no hay un mínimo ¿no? digamos que a lo mejor pues podemos partir de esos dos metros cuadrados y ampliando y ampliando no creo que sea de condición todo pinta o sea yo lo que digo el de HTC lo veo genial eso de la habitación pero como decías a la hora de la verdad ahora que es lo que pasa porque no sería la primera vez que que a lo mejor no se tire por ahí al final sean todas experiencias de pie o sentado ¿no? yo lo que haría cuando salgan los dispositivos es ponerme de acuerdo con los vecinos y que cada uno se comprase uno eso puede ser una buena opción también también esto dependerá y va a depender como siempre pues de los desarrollos y de las experiencias que se construyan en este sentido porque ya si hemos comprobado bueno estos son pequeños pequeñas situaciones ¿no? las que hemos podido probar y claro pues no son juegos completos ¿no? pero si digamos que esas experiencias son tienen sentido para para ampliar esa habitación pues quizá pues contemos con ampliar esa habitación si si esa experiencia no te lo no te lo reclama digamos no te lo demanda porque no no hay esa experiencia jugable pues evidentemente pues tampoco iremos hacia hacia más ¿no? así que el ansia nos puede vamos por delante uno ha salido y ya estamos es el tema van a van a apostar cada uno por algo en una primera en una primera oleada luego va a salir una segunda quién sabe si en una segunda oleada se van unificando un poco los los criterios pero aquí ahora uno va a apostar por touch el otro va a apostar por jugar en una habitación más grande no sé cada uno tiene su sus preferencias vale pues cerramos PlayStation VR yo creo que hemos abarcado ya un poco todo y bueno ahora vamos a hablar un poquito del resto de la feria han habido bastantes cosas de realidad virtual no solo PlayStation VR y nada nos contáis un poco pues sí efectivamente había presencia de empresas españolas eh teníamos por ejemplo a Estudio Futur teníamos a Carton Glass teníamos a Rectangular Studios eh también estaban Rodillas también estaba la Quento eh también estaba Mundo GT mostrando experiencias de conducción de simulación eh también había pues otros que mostraban para Android como el juego de Incepticide VR también estaba Alfonso del Cerro con Megaton Rainfall y bueno creo que no me dejo a nadie más jajj sino que perdonen jajj jajj y nada empezando ya que está Juan aquí pues que nos hable un poco porque fue precisamente que estuvo presentando Esferon que nos cuente un poquillo en qué consiste Bueno, pues la verdad es que llegamos un poquito justito de tiempo, nos hubiera faltado una semana más o así para dejarlo un poquito más a punto pero aún así la experiencia fue muy agradable y la gente quedó bastante contenta tenemos ahí el juego que seguimos desarrollándolo y lleva más trabajo del que parece realmente cuando alguien se aventura, alguien como yo que no ha hecho nada parecido antes se aventura a hacer algo así y se da cuenta de que es bastante grande pero en general la gente es muy contenta Juan, para la gente que no conoce el juego que no se ha podido acercar ahí a Madrid a verlo, cuéntanos un poquito en qué consiste Bueno, pues el juego está ambientado en una época así posapocalíptica para variar y bueno, el ser humano se ve obligado a vivir debajo del mar porque ha subido mucho el nivel el nivel y para eso se crean unas esferas digamos que vivimos dentro de unas esferas y ahí ocurren una serie de misiones pues que hay que resolver hay una resistencia hay el gran consejo que es el dueño, digamos el que quiere controlar todas esas esferas y bueno, hay un guión así bastante chulo detrás y ahí suceden cosas pues eso, muy en la línea de la realidad virtual o sea, muy cosas experimentales y que tienen que ver un poco con lo que hemos hablado antes intentar hacer cosas con las manos buscando un poco más allá del videojuego tradicional buscar un poco la experiencia en sí Ajá, Álvaro lo ha podido probar un poco o nos puedes contar un poco la experiencia Sí, sí, lo pude probar un poquito bueno, lo probé en los tres niveles que han construido y bueno, un poco de exploración un poquito, pues se percibe todo ese mundo posapocalíptico que ha comentado Juan también pude manejar en uno de los niveles un submarino en el cual vas en la oscuridad derribando unas minas y vas encontrando unos seres mitológicos o fantásticos por debajo de ese océano también podemos explorar una cueva unas minas y pinta bastante bien la verdad o sea, tiene muy buena pinta y con lo que he visto también promete bastante Pues la verdad es que pinta bastante bien ¿y cómo va el desarrollo, Juan? ¿en qué punto se encontráis del juego? Pues la verdad es que cada vez queremos desarrollar más cosas pero tenemos que cortar y decidir hacer porque si no, al final no lo terminan nunca decidir concretarse en dos, tres experiencias y si tuviera que decir un tanto por cien pues quizás vayamos al 30, 40 por cien se puede decir Ajá, pues nada ya iremos informando sobre el desarrollo irán saliendo noticias en real o virtual para que la gente pueda estar bien informado Esperamos que poco a poco podamos ir enseñando cosillas, sí Y justo al lado del stand de Juan de Esferón pues estaba, como comentaba el stand de Carton Glass en el que, bueno, tenían sus tres versiones de Carton Glass cada cual, pues, alguna, quiero decir, más económica hasta llegar a la versión la Black Edition que es la que más conocéis todos y, bueno, también nos enseñaron que están trabajando en un juego Pirate Shoot que es una especie de, por decirlo así, de Time Crisis sobre raíles pero con gráfico basado en piratas si no recuerdo mal y pudimos ver un una pequeña adelanto de cómo será el diseño ¿no? Álvaro, tú tú también lo pudiste probar Sí, como dices es una especie de Time Crisis un shooter son rails y con estética cartoon de piratas y bastante divertida ¿no? O sea, puede ser por eso y cerca de Carton Glass pues también estaba Estudios Futures en el que mostraban varias experiencias alguna de ellas con Magic Leap que, bueno tiene sus carencias y tal como bien sabemos con el tracking de las manos pero bastante bien ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de probar algunas de las que han hecho y tienen mucha calidad y están muy bien muy bien organizadas y es una buena experiencia muy buena para la gente que se introduce en la red virtual que empiece por ahí ¿no? no que tenga una mala experiencia de entrada entonces Estudios Futures están haciendo un buen trabajo en ese sentido Nada, destacar que lógicamente todas estas experiencias igual que Ferron y todas eran Dengados lógicamente y bueno y luego también estaba el stand de Mundo GT donde tenían varios cop kits para probar simulación de conducción si no recuerdo mal tres de ellos eran sin DK2 y uno de ellos donde estaba nuestro compañero Carlos Casas pues sí que tenía DK2 y además tenía los los busquiques o sea las vibraciones en el asiento la tenía también por detrás del asiento y ofrecía dos experiencias una de pilotar un Formula 1 y la otra de ir de copiloto en un coche de rally y bueno aquí pues ¿qué os pareció? Bueno, yo ya sabéis que me pegué un buen derrape y la verdad que me dio bastante rabia por no poder saber manejar digamos ese Formula 1 pero la verdad que impresiona tanto la experiencia de conducción como la de copiloto con estos sistemas de transductor de movimiento de vibración y bueno corta pero intensa y con ganas de montar un tinglado de esos en el salón también como no Sí, yo fíjate que hasta ahora todavía no había conducido con un volante en condiciones porque claro lo que tiene ahí montado está muy bien y es verdad la verdad es que es muy difícil sobre todo al principio que hacía mucho tiempo que no cogía un simulador y la primera curva pues acabé ahí pegando trompos pero bueno la verdad es que pinta muy bien y cuando yo creo que con el CV1 incluso ya se verá mejor la trazada de las curvas y eso porque ahora mismo con el DK2 cuesta cuesta un poquillo pero bueno esto ya como sabéis se han escrito artículos y se ha hablado mucho y nada y como comentaba la otra experiencia la de Rally aunque vayas ahí sentado la verdad es que está chulo notas ahí con las curvas la vibración está muy conseguido todo este tema es que cualquier cosa que le metan más para cualquier otro sentido en la regla virtual ya sea con vibración o incluso con aire o todo lo que hacía en media estudio de combinar ahí elementos pues es un añadido sí bueno aparte también pasamos un rato ahí con Carlos y con Rescue Gamer también y unos cuantos más por héroes así que fue un momento sí la verdad es que mandar un saludo a todos los rovianos que nos encontramos por allí que la verdad es que nos lo pasamos muy bien y ya soy muy muy grande bueno y seguimos con más empresas más desarrolladores si recordáis hace un tiempecillo hicimos un podcast con Alfonso del Cerro que está desarrollando Megatron Rainfall de hecho fue el que nos contó por primera vez que era HTC Vive cuando lo estuvo probando y bueno estuvimos allí para probar el juego Megatron Rainfall que como recordáis es un juego en el que somos un superhéroe y tenemos que defender la tierra y llevar cuidado porque a la hora de defenderla podemos también destruirla con nuestros disparos y nada ¿qué te parece a ti Sey? bueno sobre todo la sensación de amplitud de ese mundo podías el planeta tierra no podías viajar por todo el planeta tierra aunque claro tenías que estar pendiente de esos ataques y a mí me pareció admirable en concreto pues esto producido o desarrollado por una sola persona ¿no? con su motor propio con su motor propio exacto y pues eso muy chulo sobre todo el hecho de poder moverte por todo el planeta de hecho tú fuiste a Murcia ¿no sabéis? tú fuiste a Murcia y solo había tierra ahí árboles era un desierto el sistema procedural ahí iba generando todos estos elementos y demás pero podías viajar por todo el planeta salir del planeta volver a entrar y todo esto pues en tiempo real ¿no? ya os digo me parece admirable que esto vaya a desarrollar solo una persona y bueno es complicado ¿no? el juego en realidad también tiene su dificultad y su atractivo por ahí también ¿no? porque ya os digo van apareciendo estas naves espaciales que son de diferentes tipos y tienen diferentes ataques y tienes que localizar ese punto débil de esa nave apuntar y disparar ¿no? en ese sentido sencillo pero dinámico y entretenido ¿no? sí lo de la libertad es que está muy chulo ¿no? o sea el tema como Superman ¿no? te sales a ir un momento al espacio de hecho te podías ir lejos a las estrellas arriba arriba y luego eso hacías tu entrada y te salió en el HUD digamos ¿no? te salió un icono donde estaba el ataque y bueno te podías ir como hemos dicho me fui a Murcia o volver a donde estaban atacando y ayudar a la ciudad porque había una barra que iba bajando según la destrucción y lógicamente cuando baja ya abajo del todo pues pues se acaba y pierdes y tienes que empezar otra vez el mero hecho de poder volar así libremente ya con eso ya era súper atractivo y divertido ya simplemente te olvidabas de los enemigos ¿no? y claro era muy fácil perder en ese sentido por eso por el ataque de estos enemigos ¿no? pero era muy fácil despistarte y empezar a volar irte por aquí por allá pasar entre los edificios eso me pareció lo más atractivo y lo más el punto a destacar ¿no? del juego sí y una de las cosas que nos preguntaba Alfonso aparte de que no había aparecido pues nos preguntaba sobre el sistema de control ¿no? porque es algo de que en realidad virtual pues el control es un poco difícil ¿no? sobre todo en un juego en el que vamos volando él tenía implementado que con el gamepad tenías el giro este seguro que digamos que cuando le giras te va bruscamente moviendo ¿no? lo que os digo ¿no? hacia los cuatro puntos cardinales sí enfrente a los lados pues eso cuidando 45 grados de 45 hay que destacar que gracias a eso pues no te mareabas a pesar de de lo que es el juego ¿no? tampoco hice grandes locuras pero no salí no salí no salí con la sensación esa ¿no? de mareo de décados de usar el gamepad y en ese caso pues bueno habrá que ver cómo evoluciona el tema del control porque yo todavía no no me terminaba de convencer del todo el control no sé tú no hombre el control hombre él iba preguntando ¿no? también sobre eso porque precisamente pues para para mejorar su experiencia pero en cuanto a fluidez y demás también destacar un poco pues eso el frame rate por eso tampoco nos mareamos ni mucho menos y como digo pues es muy fluido y la libertad que daba de simplemente ir volando pues evidentemente con algún ideando algún tipo de de mecánica para implementar este tipo de controles pues pues mucho mejor evidentemente claro yo me acuerdo que le comenté lo de la silla giratoria ¿no? que es un poco lo que se hace con guiar-viar pero claro con el décado te puedes ahorcar ahí pero si es cierto que con con este mecanismo ¿no? con este método pues si se suprime muchísimo el el mareo o sea bueno prácticamente todo ese mareo a pesar de ya os digo ir volando para arriba para abajo puente de edificios y a una velocidad vertiginosa ¿no? y hablando de más cosillas también estaba por allí la Quento que estaba Víctor Ruiz mostrando la nueva versión la versión 3.0 en la cual según nos comentó una de las mejoras era el sistema de sujeción ¿no? las correas que ahora parece que añade por decirlo así parecido a a lo que tiene el CV1 por detrás ¿no? que son las correas que se enganchan una unión entre las bandas laterales y la superior donde convergen las tres y pues hay un triángulo digamos una pieza triangular de plástico que sujeta en la nuca y lo hace más ergonómico más cómodo sin duda es una persona que tiene mucho para hablar la verdad es que tuvimos una charla muy interesante con él y le invitamos a un podcast así que ya próximamente a ver a ver qué nos cuenta que es un hombre bastante veterano en la industria como sabéis me estuvo ahí desarrollando para 8 bits y nada y lo que nos lo que nos sorprende no es eso que esta persona como ha visto como la realidad virtual es el futuro es lo que nos decía como esto lo cambia todo ¿no? Sí, por supuesto la realidad virtual por lo menos va a dar un vuelto yo creo a un montón de cosas y además va a influenciar sobre todas las industrias no solamente sobre los juegos sino que va a tener un efecto prácticamente sobre todo sobre todo el mercado en general Sí sí, sí, sí y también había más realidad virtual móvil estaba Big 3 Games que estaban mostrando Insecticide VR por decirlo así era una especie de mata marcianos ¿no? en el que con nuestro con la cabeza con el head tracking pues íbamos disparando y cuando ponías por decirlo así la vista en la nave entonces disparaba automáticamente no teníamos que darle a ningún botón y bueno el juego está disponible en Android e iOS y también les hicimos una entrevista que iremos sacando contenido ya poco a poco y bueno y en general pues en cuanto a realidad virtual básicamente es que eso fue todo en la feria y que cabe destacar que aunque parezca que no pero es un gran paso según del año anterior a este lógicamente Yo en la feria el año pasado no estuve pero en esta sí que se veía ya que la red virtual va a ir cada vez más ocupando más espacio y sí que será muy interesante ver cómo es la feria el año que viene ¿no? a ver cuánto de red virtual hay y cuánto hay del sistema tradicional lo que sí es cierto es que ahora lo único que monetiza es todo lo que se ha hecho hasta ahora ¿no? La red virtual de momento no da dinero todo lo contrario ¿no? lo que da desgasto ¿no? será interesante ver qué pasa el año que viene Sí, no efectivamente cada vez habrá más presencia de realidad virtual pero yo como decía estoy muy contento con la feria de este año y a ver a ver cómo va la del Baris ya nos contará Alejandro Pues ya ves la verdad es que me muero de ganas de llegar y probar todo lo que hayáis probado vosotros y a ver si presentan alguna novedad o alguna historia nueva y nada ahí estaremos al pie del cañón para informar Más sorpresitas Perfecto pues yo creo que hemos hablado un poco de todos los temas importantes así que toca despedirse muchas gracias de nuevo Juan por estar una vez más con nosotros y ya sabes que esta red virtual es tu casa siempre que quieras puedes colaborar con nosotros Muchas gracias a vosotros por invitarme y me siento como en casa la verdad es todo un placer estar al lado de vosotros Y muchas gracias también como siempre un placer Pues un placer como siempre haber pasado este rato juntos en la feria y en el podcast como siempre y hablar un poco de todo esto que se nos viene encima y que es tan mágico Bueno pues yo también daros las gracias a todos tanto a aquellos que nos robianos que nos encontramos por ahí y aquellos que estáis aquí siguiéndonos y agradeceros como siempre que nos hayáis escuchado y bueno estos próximos días ya iremos sacando más contenido y tenemos por ahí algunas sorpresillas que os iremos enseñando así que gracias y hasta la próxima Antes de crear su propia empresa tecnológica Alberto era solo Alberto Antes de ser directora de marketing digital Alicia era solo Alicia Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte Matrículate con un 30% de bonificación UTAD Transformando tu talento изучas el y